Mi nombre es Kimberly y hoy vamos a enseñar la receta de unas empanadas colombianas que están... Pero antes de empezar con esta receta, dale like, suscríbete y ve todos mis videos. Los ingredientes son agua tibia, harina de maíz amarilla, sal y un guiso de pechuga con patatas. Ahora le vamos a echar la harina. Ahora le vamos a echar la sal. Y ahora, agua. Ahora lo revolvemos. También le hemos echado un chorro de aceite. Bueno, que como veis, aquí tengo tres de estos para hacer la forma de las empanadas. Tenemos uno que es más grande, uno mediano y uno pequeño. Y pues nosotros vamos a usar este. Amasamos bien la masa. Ahora la cogemos y la ponemos aquí en el molde. La rellenamos y ahora la cerramos. Y las sobras que quedan aquí las quitamos. Y bueno, pues así nos han quedado las empanadas. Y lo que quedaría era meterlo a sofreír. Y lo que quedaría es, aquí lo que quedaría. Gracias.